Freestyle del Condo Norte, Puente Piedra Que Dios me lo bendiga y que tengan una bonita tarde Ey, 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 sí, del Condo Norte, talento peruano, mi gente ¿Qué fue? Yeah, 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 yeah Ey, antes que nada, respeto para mi gente Vengo a hacer un poco de arte en el medio del transporte Improvisamos claro, me encuentro yo aquí en el carro Demostramos el talento, talento que es peruano Talento si es peruano, sube gastando con mucha alegría Le gasto lo que te maniga, tú sabes que comparto mucha rima Y si contento, claro, y tú robaste la sonrisa ¿Sabes por qué? Porque reír es parte de la vida Reír es parte de la vida, como dice mi compañero De la manera que estamos en el carro, mamá, tú sabes, la somos sinceros Improvisamos claro, llegamos a tu corazón Quiero paz pa' mi nación y cero corrupción Solo quiero corrupción, eso no me pone feliz Se ven cantando a mis hermanos, compartiendo un poco de ti A mi peru nación le compongo una canción Yo no quiero corrupción, quiero un peru mejor Yo quiero un cambio, yo quiero un cambio Por eso con mi compañero, mira, siempre voy representando Talento peruano, lo que vamos demostrando Le agradezco a mi gente que siempre me está escuchando Que si me escucha, mira todo lo que yo grado Sigo cantando con toda la gente, yo cantando a mis hermanos Esto es freestyle, del instante y del momento Donde voy a decir que digo, tiene talento los peruanos Oye, claro que Perú tiene talento Represento, contento la gente Mira, me escucha en su asiento Esto es lo que hacemos, yo canto con sentimiento Siempre con la verdad, yo nunca te miento Yo nunca te miento, sincero con toda mi gente Yo te dejaré mensajes, dislamados pa' tu mente Hacen freestyle, en el carro no hay nada sencillo Pero me gano, lo sencillo, traba, cuantos, ratame Horradamente le canto a la gente Tú sabes, yo saco para adelante con Cristo gigante Que quiere cambiarte un poco de arte Que aquí se comparte Esto es lo que hacemos, improvisamos en el bus Con la luz de Jesús y que viva el Perú No, si yo te pino, eres pino, eres pino, eres pino Mami, tú sabes que no andas por Cristo ni nada De eso le canto a la gente y yo sacando flow Esto es freestyle, un poco de improvisación Y cuando canto a mis hermanos, que yo yo a su corazón Oye, claro que yo llego a su hora Improviso a todas horas Respeto pa' la señora, canto con mi broda Es lo que hacemos, vengo desde Puente Piedra Paz y alegría, ya no quiero más tragedia Quiero más tragedia, quiero paz y armonía Quiero que los niños sonrían, que vivan de alegría Esto es lo que hacemos, siempre cantando de bobo Hay talento en la calle, lo que falta es apoyo Hay talento, pero no, mi hermano Tú sabes que sigo cantando, rimando pa' toda la gente Que en el carro, pues ahora me están escuchando Lo que falta es apoyo, como dice mi hermano Pero igual de esta manera, siempre vamos progresando Muchas gracias mi gente, espero les haya gustado Un poco nuestro arte, improvisación De esta manera con mi compañero Salimos adelante, humildos, ranamente Compartiendo música Nosotros somos el distrito de Puente Piedra La verdad nos van a disculpar No contamos con un producto golosinario Pero cualquier apoyo será de mucha ayuda Mi hermano va a pasar por tu asiento, gracias Bueno, así como dice mi compañero Si no cuenta con esa monedita, no se preocupe hermano Ya que no todo es lo material La verdad que con una manita arriba, si va adelante Cualquier gesto, lo bajamos más que contento Que Dios me lo bendiga a este talento peruano Gracias por escucharnos ¿Qué tal hermano? Elegido Un saludo para Latina Fan Del distrito de Puente Piedra Hermano, talento peruano Un saludo para Latina Fan hermano De Italia, J.D. Deladera Puente Piedra Bendiciones para todos Agamco